Bienvenidos Alimentos y Emociones Podcast. Comer es inevitable. Cómo comer para saciar mi apetito es una lección. Soy Claudia Unot. Acompáñame a hablar sobre temas de conducta alimentaria, de la relación emocional que tenemos con los alimentos y cómo satisfacer uno de los impulsos más fundamentales que tenemos en nuestra vida, nuestro apetito. Hola, ¿cómo están queridas emocionadas y emocionados? Me da muchísimo gusto el día de hoy presentarles a Vanessa Hernández Rocillo. En estas sesiones en donde estamos hablando sobre conducta alimentaria en el ciclo de la vida, Vanessa es muy, muy conocida como Nutripedia Baivane en Instagram y en YouTube y ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana de México. Tiene una maestría en Ciencias de la Salud en el área de Epidemiología Clínica por la UNAM. Es especialista en Nutrición Clínica Pediátrica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene un diplomado en Nutrición Pediátrica por el Boston University School of Medicine. Es nutrióloga escrita al Departamento de Gastro y Nutrición del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Realmente, o sea, es un súper honor tenerla aquí con nosotros porque ella es miembro de la sociedad, del Grupo de Nutrición de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica. También es miembro del Grupo de Expertos en Alimentación Complementaria y coautora del Consenso para las Prácticas de Alimentación Complementaria en Niños Sanos y cofundadora y responsable del Área de Nutrición de la Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Realmente es, como les digo, una súper experta. Así es que, bueno, vamos a hablar el día de hoy con ella sobre alimentación complementaria. Disfruten y gocen a esta gran invitada. Hola, ¿cómo están? Hoy súper contenta de estar aquí para hablar sobre la alimentación complementaria con una superstar de la alimentación complementaria de la nutrición pediátrica, Vanessa. Bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Hola, Claudia. En la Ciencias y Emociones Podcast. ¿Cómo estás? Hola, Claudia. El gusto es mío y un placer poder acompañarte. Y a tu auditorio también. No, sí, a todo el auditorio. O sea, estamos aquí de fiesta. Así es que, porque tenemos una súper invitada. Así es que, bueno, yo te voy a ceder la palabra, pero vamos empezando primero hablando como de cómo entraste a todo este tema de lo que es como la alimentación en pediatría, de todas estas etapas, sobre todo esta etapa de la vida, ¿no? Mira, desde la universidad, cuando empecé, hubo ya muchísimos años, Claudia, en la carrera, siempre supe que lo clínico era para mí. Siempre me gustó el hospital, ¿sabes? El hospital en sí. Entonces, bueno, había como dos ramas, adultos y niños. Nunca sentí, ¿sabes?, como una gran empatía por la nutrición clínica en adultos, te soy honesta. Y entonces, en esta búsqueda, me topé con personas que habían estado en el Hospital Infantil de México. Y entonces, bueno, pues así llegué. Hice la especialidad en nutrición clínica pediátrica, que son dos años, y terminando como a los dos meses regresé a trabajar. Entonces, trabajo en el Hospital Infantil desde el 2007. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Hace mucho tiempo ya! Oye, no, no, o sea, pues no, mucha gente también tiene la oportunidad de trabajar en los hospitales en México, en las áreas de nutrición clínica. Así es que, pues, eres una también de las pocas afortunadas. Este, quizás en Ciudad de México, no, no, no quizás, son más en Ciudad de México que aquí en Guadalajara. Y bueno, ya sabemos lo complicado que es trabajar en el área clínica, ¿no? Sí, en sí, en el hospital. Es complicado y me siento muy afortunada. Muy afortunada porque además somos un hospital, un instituto de tercer nivel, de concentración a nivel país. Y entonces tenemos la oportunidad de conocer, de estudiar y de tratar muchos tipos de pacientes. Además, bueno, también con enfermedades de tercer nivel. Y principalmente estás como metida también como en el área de gastroenterología, ¿no? Pediátrica. Sí, nosotras en el hospital formamos parte del departamento de gastroenterología y nutrición. Somos un departamento como tal y tiene estos dos servicios, gastropediatría y nutrición pediátrica. Entonces nosotros siempre somos como los mejores amigos de los gastroenterólogos porque interconsultan a gastroenterología y los nutriólogos siempre estamos ahí en la consulta externa, en pases de visita, todo, todo. Hacemos nada más la parte clínica. Entonces esta parte de nuestros compañeros de gastroenterología, pues nos da la oportunidad de aprender mucho también. Claro. No, pues vas a causar mucha envidia. ¡Ay, no! A los que no te conozcan. No, pero qué gusto, o sea, es que da gusto, o sea, yo creo que lo más padre de nuestra carrera es también como de alguna forma poder compartir, ¿sabes?, los logros de las personas. O sea, en lugar de que digas, ¡ay, Chin! O sea, qué barbaridad y a mí me gustaría estar ahí. Es como, ¡qué padre! O sea, que Vanessa pueda hacer lo que a ella le gusta y que le esté yendo bien en su espacio. Y bueno, pues obviamente ya después te pregunto en dónde te van a seguir en tu página de Instagram. Y me encanta tu canal de YouTube también y los nuevos videos que has estado subiendo sobre todos estos temas de alimentación en el lactante, la alimentación complementaria, etcétera, etcétera. Ahorita nos platicas más. Pero bueno, vamos entrando así a la alimentación complementaria, o sea, ¿cuándo está un niño listo para empezar a comer otra cosa que no sea leche? En cualquiera de sus variedades, porque no nos vamos a meter ahí. Bueno, ya nos metimos, ya estuvimos trabajando con varias personas, pero ahorita vamos pensando en después de la leche, ¿qué sigue? ¿Y por qué está listo el niño para hacer esto? Mira, aquí es importante decir, Claudia, que como profesionales de la salud, específicamente la nutrición, y más yo que estoy en este campo de la nutrición pediátrica, soy fiel promotora de la lactancia materna. Sí, así tiene que ser. Y soy fiel promotora y ahora como mamá, mucho más. Entonces, la OMS es muy clara en este sentido. Si yo tengo un bebé alimentado del seno materno, tengo que hacer todo lo posible para llevar esta leche materna o esta lactancia materna hasta los seis meses. Aquellos pequeñitos que tienen alimentados o que están alimentados de forma mixta, es decir, leche materna más fórmula o bien nada más fórmula, ¿cuáles son las recomendaciones internacionales? Nos marcan un periodo de ventana entre cuatro y seis meses. En general, no se recomienda antes de los cuatro meses ni después de los seis meses. Por ejemplo, la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica nos dice no antes de las 17 semanas, no después de las 26 semanas, que en promedio son estos rangos. Entonces, aquí, ¿de qué se trata? Pues de que evidentemente nuestros aliados, que son los pediatras, nos ayuden a valorar toda la parte de hitos del desarrollo. Antes, por ejemplo, se decía de forma errónea. Cuando el niño pese seis kilos, eso es un mito y que todavía muchas veces lo seguimos ahí repitiendo. No, te dicen, a ver, el niño en promedio duplica el peso a los seis meses, el niño es capaz de sentarse algunas veces, no significa que lo haga totalmente, pero sí el niño se logra sentar con apoyo, tiene ya sostén cefálico, este reflejo de protrusión, si no ha desaparecido completamente, bueno, cada vez va desapareciendo como dentro de esta edad y entonces los pediatras nos ayudan como a valorar toda la parte también de hitos del desarrollo. Pero sí quiero ser como clara que si tenemos un lactante, un bebé, que es alimentado exclusivamente al seno materno, vale la pena y lo ideal es llevarlo hasta los seis meses. Hasta los seis meses, así es. Quizás ahí nada más, o sea, si tienes, por ejemplo, un lactante como súper ávido de apetito, o sea, y que sí los hay, yo tengo el caso de mi hermana que acaba de tener un bebé y ese duplicó su peso, pero a los tres meses. Tres meses, con seno materno. Así es, con puro seno materno, ¿sabes? Y me dices, es que ya no sé qué hacer, o sea, le digo, bueno, pues es que trata de distraerlo, ¿sabes? O sea, también no puedes estar todo el... O sea, no, es que lo único que quiere hacer es comer, o sea, ¿sabes? Porque si no llora. ¿Y qué pasa ahí también con esa parte, no? ¿Sabes que muchas veces también esto se ha comentado en diferentes foros, sobre todo aquellos bebés, obviamente, porque el patrón de crecimiento, Claudia, es diferente en los pequeñitos que están alimentados con fórmula versus aquellos que están alimentados con seno materno o de forma mixta. Entonces, muchas veces tenemos pequeñitos con un peso mayor que están alimentados al seno materno y que entonces te decían, es que está subiendo muy rápido de peso, entonces vamos a iniciarles ya alimentación complementaria para ver si así logra estabilizarse. Es seno materno y no nos tenemos que preocupar. ¿Sí me explico por qué es seno materno? Es diferente a que el bebé está alimentado de forma mixta o nada más con fórmula, ¿sí? Porque el crecimiento es completamente diferente. Ahora, muchas veces sabes que como mamás primerizas también, obviamente, si algo nos emociona a todos, es la parte de la comida, y más culturalmente hablando. O sea, a los mexicanos nos encanta comer, ¿sí? Nos encanta la comida y para todo, todos los festejos, yo les digo, es con comida. Tú no le dices a tu amiga, nos vemos en el gimnasio y ahí echamos el chisme. No, no, no. Siempre, no, o sea, jamás. O nos vemos ahí corriendo y ahí platicamos. No, toda la parte siempre. No, eso no tiene sentido. Toda la parte, claro, siempre es comida y está fantástico porque es para disfrutar. Claro. Entonces, muchas veces cuando decimos, ay, es que tal vez ya puede empezar a comer, y sabes que nosotras mismas también, a veces como esta mamá primeriza también es como, ve la comida y sabes que se le antoja. Porque entonces se avienta totalmente y a lo mejor el niño está viendo otra cosa, ¿sabes? Y entonces muchas veces también es como la interpretación, la connotación que nosotras como mamás le estamos dando. Pero yo sí insistiría, de verdad, y no solo yo, porque las recomendaciones, te digo, nacionales e internacionales son así. Vale la pena llevarlo a los seis meses. Sí, no, definitivamente. Ese es el mensaje que quiero dejar. Habrá, a ver, habrá algunas excepciones. Sí, son pocas. O sea, hablando, por ejemplo, con un pediatra, estábamos como viendo este caso, y también me decía, bueno, pues tal vez empieza a darle algo de comer, porque entonces así ya se distrae y se bajaría un poco como la densidad energética, si quieres, por de la leche y empezaría con algo de comida que podría ser como tal vez, ya sabes, la clásica de antes, introducir verduras, este, y entonces podría ser, si lo distraes un rato al bebé así, ¿no? Y digo, ah, pues no sé, o sea, yo prefiero esperarme hasta los seis meses, ¿no? Claro. Entonces, sí. Sí, sí, sí. En este sentido, entonces, con, o sea, con qué empezar, ¿no? O sea, ya decidimos, vamos a dejarlo, son rarísimos los casos que vas a empezar antes, pero vas a tratar de dejar, o sea, dar la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses, y entonces ves que tu bebé está lo suficientemente como maduro, se sienta, etcétera, este, quiere empezar a agarrar las cosas, etcétera, y luego, entonces, ¿con qué empiezas? ¿Qué diablos dicen como todos los consensos? Mira, hoy en la parte de alimentación complementaria tenemos información actualizada, sí, más reciente, porque esta parte va ganando más terreno, y lo cual a mí me emociona y me tiene muy contenta dentro de los primeros mil días de vida que sabemos que son importantísimos y que son la base de programación metabólica. Entonces, antes, seguramente tú te acuerdas, sí, que se iniciaba con verduras y se dejaban 15 días, un mes, y después frutas, y no dabas primero frutas porque entonces, si no, ya no le iban a gustar las verduras porque esas no tienen sabor, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, esto ha cambiado totalmente. Sí, totalmente, totalmente, Claudia ha cambiado, y lo cual me da mucho gusto porque tenemos actualización en esto. Y entonces, ¿qué nos dicen los consensos, sí, los nacionales, los internacionales? A ver, el objetivo del inicio de la parte de los sólidos, sí, nos dice tú puedes, sí, iniciar, a ver, con cualquier grupo de alimento, pero el objetivo es ir agregando un alimento nuevo en promedio cada tres días. Esta es recomendación porque en estos tres días no es regla, no tenemos evidencia, es una recomendación. El objetivo es que a los nueve, doce días, el bebé tenga un alimento nuevo, sí, de cada grupo diferente. Es decir, tenga una fruta, una verdura, una proteína, un cereal. A los doce días. Y puede haber este quinto grupo, sí, dependiendo de también cuánto esté comiendo el bebé, que son las grasas, ¿sabes? Ojo, por ejemplo, en estos pequeñitos que son alimentados exclusivamente al seno materno, sí, bueno, y en todo sabemos que las reservas de hierro que da la mamá al bebé se agotan entre cuatro y seis meses. Entonces, importante, sí, tú puedes iniciar con un alimento rico en hierro, puede ser con carne de res. Cuando antes, y todavía a muchos profesionales de la salud les salta como carne de res. Sí, sí, y todavía se quedan con que, no, pero es que esa se introducía hasta los ocho o nueve meses. O sea, no, sí, no, carne, dale carne de res, sí. Y te digo, o sea, a lo mejor tú le puedes dar una fruta, pero el siguiente alimento tiene que ser una carne, un alimento rico en hierro, y entonces el tercero puede ser un cereal infantil fortificado y después una verdura. Pero el punto es que en estos días promedio, nueve, doce días, sí, el bebé ya tenga un alimento de un grupo diferente. Eso es lo más valioso. Ok. Y eso, bueno, yo creo que ese debe de ser el, ¿sabes? Así el subrayado, pues, del tema, me parece, porque todavía yo también estoy de acuerdo contigo. O sea, todavía no acabamos como de pasar esta información de la forma correcta a todos los profesionales de la salud. La otra es, que a mí también siempre se me hace interesante, es cantidades y veces al día. Porque también es ahí, así, ¿sabes? Como, bueno, ya casi le traen el bistec, ¿verdad? O sea, como le dijiste que sí podía comer, que tenía que comer carne, pues se está imaginando que se va a comer el mismo tamaño de bistec que te comes tú. O sea, ¿de qué cantidades estamos hablando? ¿De cuántas veces al día? O sea, para iniciar, ¿verdad? Porque también siempre es eso, o sea. Sí, mira, ¿cuáles son las recomendaciones? Cuando tú inicias este proceso otra vez de alimentación complementaria, hablando específicamente de los sólidos, lo ideal es que se inicie tres veces al día, ¿sí? No nada más una vez y dale una probadita y ya vemos. No, tú dejas un desayuno, una comida y una cena. Eso es lo ideal. Una vez que ya el bebé comienza con esta parte de los sólidos. La pregunta de cuánto, Claudia te voy a decir, es la pregunta de mamá que yo en el día a día es, pero Vanessa, a mí dime cuánto. Porque si tú me dices que yo le dé una cucharada de tal, yo le voy a dar una cucharada de tal, de tal, de tal. Y yo digo, ¿sabes qué? No, no. ¿Por qué? Porque hoy lo más importante es justo esto, hacer una alimentación perceptiva, responsiva también, que como mamá, como papá, como cuidadores, aprendamos a leer e interpretar las señales de hambre y saciedad de mi hijo. ¿Sí? Porque yo te voy a decir, con las mamás, a ver, ¿no? Creo que puede pasar como mamá, todo menos que tu hijo no coma. Porque entonces se nos muere de hambre, se nos va a desnutrir. Sí, le puede pasar todo, pero que no coma es lo peor que como mamá, ¿sabes? No, 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 no. Te preocupa. Oye, y la mamá nutrióloga, peor tantito, o sea, porque y hacemos unas locuras con tal de que coman, o sea. Eso, eso, eso. Entonces, ¿sabes? Claro, todo depende también de la personalidad de la mamá, porque hay mamás que si tú le dices, sabes que, a ver, estas son unas recomendaciones, un bebé a esta edad es capaz de, sí, pero a ver, aquí lo más importante es que tú estés muy receptiva, que estés muy positiva, les enseñas estas señales de hambre y saciedad, y tu bebé aprende a autorregularse, ¿sabes? Entonces, es lo mismo, yo siempre les digo, tú le estás dando seno materno, y entonces tú le quieres poner el seno, y tu bebé ya no quiere. Tú, ¿cómo sabes que ya no quiere? O tú tienes, o tu asesor en lactancia te dice, dale tantos minutos, porque si no le das tantos minutos, no comió bien. Dice, no, 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 yo aprendo a interpretar muy bien cuando mi bebé ya está satisfecho. Lo mismo, tú ya sabes interpretar esas señales, y lo mismo vamos a hacer, ¿sí? Recorriendo este camino de la alimentación complementaria. Claro, a ver, si hay recomendaciones, sí me explico, como de cantidad, pero que no sirven como para orientar a la mamá. No significa que tenga que ser así, porque todavía... No, y aparte cada bebé va a ser diferente también. Totalmente, eso es súper importante, yo siempre les digo a las mamás, tu bebé es único, cada bebé es diferente, cada bebé tiene su ritmo, entonces no lo compares con tu sobrino, con el hijo de la vecina, con tu hijito anterior, ¿no? Tu hijo mayor es mayor y este es pequeñito, y es otro mundo, es un bebé completamente diferente. Entonces a mí lo que más me interesa es que como, otra vez, mamá, papá, cuidadores, porque muchas veces pues están involucrados las abuelas, nanas, en toda la parte de la alimentación, que todos estemos en la misma sintonía y que el bebé se sienta un bebé en un ambiente muy positivo y muy respetuoso para comer. Sí, sí, que es súper importante. Yo creo que esto, aquí acabas de tocar también un punto bien importante, o sea, como todos en las sintonías, o sea, si hay algún cuidador extra, o sea, o diferente, que bueno, siempre lo va a haber, porque pues no podemos estar ahí todo el tiempo a todas horas, y menos si estamos trabajando u otras cosas. O sea, pero generalmente yo no sé qué tanto sea en tu experiencia, si haya esas conversaciones ya quizás aún ahora más en las familias, ¿sabes? O sea, de, a ver, estamos todos aquí tratando de darle de comer este bebé. Mira, yo te digo que nosotros en nuestra experiencia en el Hospital Civil Juan y Menchaca, en Guadalajara, con los temas de esta responsividad, pues, o sea, de la alimentación responsiva, todavía hablar de temas de apetito y de saciedad y de niveles de hambre y en bebés o en lactantes es casi, o sea, es como un idioma que todavía no hablan las mamás, o sea, y yo creo que más bien no lo hablamos tanto los profesionales de la salud y es por eso que no se ha podido como transmitir. Yo creo que por ahí va, pero de veras es así como, se te quedan viendo con una cara como de, o sea, ¿de qué me estás hablando? Y ya tendremos un programa también sobre, nada más exclusivamente sobre esto, porque sí es, este, muy interesante, pero no sé cuál sea tu, a mí me parece que es un tema un poco más nuevo, pues, esto del ya leer señales de hambre y saciedad, como que se dice desde hace mucho, pero... Sí, sí, tienes toda la razón, porque, a ver, no es tan nuevo, o sea, esto ya lo dice la OMS desde hace muchos años y sabes que acabas de tocar un punto muy interesante y clave, Claudia, muchas veces en la parte de alimentación complementaria sabes que se confunde y es como, ya fui con mi profesional de la salud y ya me dio una hojita de qué y cuánto, y entonces pensamos que alimentación complementaria es dar como un machote para todos los niños de qué es lo que deben de comer y cuánto, no, no nada más son estas preguntas, qué debe de comer y cuánto es, cómo, dónde, por quién, toda la parte del entorno familiar. Del medio ambiente. Exacto, entonces no nada más es respondernos estas preguntas, son todas las demás, por quién va a ser alimentado el niño también. Yo, por ejemplo, cuando tengo estas sesiones, a mí me encanta preguntar como mamá, claro, y alguien más te va a ayudar a alimentarlo, por supuesto, y tengo entonces las sesiones a las abuelas, que me encanta, a las abuelas, a las nanas, al papá, que dice, pues yo a lo mejor no me voy a involucrar tanto, pero, y después son los más felices, porque entonces descubren que de verdad es fantástico empezar a alimentar los olíos al bebé. No, y luego también esta parte, o sea, cómo le hacemos para integrar a todos como en este lenguaje, pero que también, y finalmente si integras a todos como que se baja el nivel de ansiedad, ¿no? Porque también no traes tú la carga como mamá de la responsabilidad total, ¿no? De tener que estar ahí como, que si sí comió, que si no comió, que si no sé qué, porque otra persona tal vez tenga, ¿sabes? O tenga, no esté tan estresada que el bebé coma hasta más fácilmente, ¿verdad? Porque estaba ahí la mamá con su mortificación de que si comía o no comía. ¡Qué horror! O sea, no, qué horror eso. Y además... Oye, y se me viene a la mente, perdón, o sea, en este machote que dices de la hoja, o sea, ya sabes, como cuando yo estudié nutrición, que fue hace muchos años, y todavía ver esos cuadros de tablas, ¿verdad? ¡Seis meses estos alimentos! ¡Siete meses estos alimentos! ¡Ocho meses! Y que todavía a veces buscas en internet y todavía te salen así. Sí, claro, claro. Y dices, ¡qué horror! Entonces, ¿cómo das esa información? O sea, en estos grupos de alimentos, ¿cómo ofreces la información a los papás? Mira, eso, decir y siempre es, lo más importante es que el bebé vaya probando un alimento nuevo de cada grupo en promedio durante estos días. Y entonces, ya tiene un alimento nuevo, vamos a una segunda ronda. Y ahora, de forma equilibrada, ¿sí? Porque si no es, el bebé prueba 15 verduras y el pobrecito siempre está comiendo la misma proteína. ¡No! No, entonces, siempre lo tenemos que ir haciendo así, de forma equilibrada. ¿Sí? Equitativa. Si piensas, por ejemplo, en proteína, pues es que a veces, o sea, que también está, yo digo, están los nutriólogos, biólogos moleculares, ¿verdad? Que no como asocian la, bueno, es una generalidad, ¿verdad? Pero eso sí, está como cuando estás en clases y ves a los alumnos y dices, este, o sea, si le presentas comida así enfrente, no tiene la más remota idea de qué hacer con ella, ¿sabes? Porque está más acá en el, ya sabes, en la bioquímica y en toda esta cosa. O sea, ¿qué alimentos, de qué estamos hablando, diferentes tipos? O sea, ¿qué, por ejemplo, qué proteínas? O sea, para, como para decirle a los papás. Mira, hablamos aquí, Claudia, de proteínas animales, huevo, pescado. Huevo, o sea. Huevo, claro. Espérame, Vanessa, porque aquí ahorita se van a infartar varios de nuestros, este, varios de nuestros emocionados escuchas aquí. Cacahuates, ahorita te digo cómo, ¿sí? ¿Qué más? A ver, cuéntame más. Huevo, huevo, completo. No primero una cosa y después la otra, yema clara, o primero yema y clara, que yo ni me sé y nunca me supe bien esa indicación. Es el huevo completo, ¿sí? El pescado, ¿sí? Dale salmón, dale carne de res, dale pocho, dale cacahuates, almendras, ¿sí? Algo que no pensábamos, ojo, aquí nada más, ¿sí? No pensemos en un, en un tacahuate como nosotros adultos nos lo comeríamos. El niño se me, se me atraganta, ¿sí? Aquí tenemos que cuidar mucho la textura, importante. Pero estos eran alimentos, Claudia, que hace un par de años. No, no. O sea, no se pensaba que se, que se, que se podían ofrecer antes del año y que ahora no solo se pueden, se deben ofrecer antes del año de edad. Y esta es la recomendación, las, fíjate que, este, acabamos de hacer hace unas semanas un programa en Nutrinetas para que también lo vayan a escuchar sobre las guías alimentarias americanas nuevas que salieron y ya, o sea, y hacen muchísimo énfasis en esto, ¿no? O sea, dar los alimentos que consideran, que se consideran potencialmente alergénicos. Luego, luego, o sea, desde que empiezas a darles de comer. Entonces, bueno, yo, o sea, yo, yo cuando tuve a mis hijos, que no fue hace tanto tiempo, pues, bueno, tienen 12 y 14, pero cuando el de 12, o sea, y yo les decía a mis alumnos, pues, a darle huevito y todo y todos infartados. Y hasta los, el pediatra se infartaba porque le, le daba huevo al niño, ¿verdad? O sea, no, no, pero perdóname, ahorita todavía hay muchos profesionales infartados. ¿Cómo, cómo huevo? Eso es hasta después del año y primero la yema. Te digo, la clara, yo no me sé ni el orden. No consigo la separación de las partes del huevo. No, 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 yo tampoco. Entonces, yo tampoco lo consigo, pero, pero todavía, ¿sí? Entonces, mira, a ver, bueno, tenemos recomendaciones actuales. Está, está muy interesante que tenemos información nueva, novedosa, que con evidencia, pero todavía nos hace falta mucho llevar este mensaje. Ok, y esas recomendaciones, a ver, espérame, que traigo como dos cosas en la mente. Este, esas recomendaciones actuales, ¿de quién son, por ejemplo? ¿Quién las da? Mira, las da la Sociedad Europea de Gastroenterología, Nutrición Pediátrica, sí, también los americanos, o sea, en el, en las prácticas del consenso aquí mexicano que se tiene, también están escritas. De Romero, ¿no? Sí, también están escritas. El doctor Romero que trabaja ahí con nosotros en el instituto. Sí, 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 Enrique. Entonces, también, también aquí están, están escritas. Se están escribiendo, les adelanto un poquito, en el, en el latinoamericano. O sea, estamos poniendo todo esto otra vez. Qué bueno, qué bueno. Sí. Excelente, qué maravilla, Vanessa, eso me da mucho gusto. Entonces, también por si las quieren buscar, o sea, sepan exactamente qué, dónde y dónde está el material. La otra cosa es que yo también tengo, ya sabes, la lista esa que medio cuaternaria, que todavía, pues, sale de alguna parte medio, ya sabes, de mi cerebro, ¿verdad? Que es la lista de los alimentos, de estos posibles alergénicos, ¿no? Y bueno, ya señalamos, pero ahí está el cacahuate, y obviamente está el huevo, y luego está la fresa, que nunca he entendido. O los cítricos. Los cítricos. Y luego dices, ok, y entonces ya, pero luego también está como el, a veces está en los cereales y el pan, y entonces luego ves así, sabes, un bebé comiéndose una galleta o algo así que le dieron, y dices, a ver, espérame, y entonces, y el chocolate. Y entonces ahí también, bueno, entonces vamos a esta parte, esa es mi lista, pues, que yo tengo como de la memoria. Sí. En el cerebro. Bueno, ¿esa lista sigue existiendo, o hay una lista de esas, o no? Mira, sí sigue existiendo, y te voy a decir, sí existe, y todavía muchos profesionales de la salud te imprimen esa lista, y es la que te digo que van a la consulta, y aquí está tu lista, y aquí te lo dice por meses y todo. Entonces, nos hace falta la parte de actualizar, actualizar nuestra norma es importante. Ok, ok, y esa norma, ¿a cuál norma te refieres? A la, a la 052, en donde viene todo el apartado de alimentación complementaria. O sea, o cero, o ya dudé, espérame, mira, porque es tan viejita que se me fue, no sé si es la 043 o 052, dudé ahorita, ¿eh? No, la 43 es la, la, la del plato del bien comer. Pues viene ahí en un apartado de alimentación, ah, ¿ves? 043. 043, ok. Pues es que, quiero que igual que yo ni se la aprendan, porque, no, no. Ok, va. Yo la tengo borrada, porque. También de la, oye, la otra, la 008, la de crecimiento y desarrollo, o esa tampoco, o yo también la tengo borrados los nombres, no. No, no, hay una de crecimiento y desarrollo, pero era como de la edad paternaria, creo que me voy a poner. No, pues esta, esta también, entonces borren la de, de cemento, igual que, igual que yo, no se la, no ocupen memoria. Sí, no se la van a poner como yo, que no me acuerdo. Exactamente, me parece perfecto. Oye, y este, yo creo que otro, a ver, dos temas aquí. Uno, el tema como de, ya sabes, sal, azúcar, yo creo que eso sí hay que tocarlos. Y ya, y también, obviamente, en las nuevas, en estas recomendaciones del 2020, sí te dice así claramente como que deja el azúcar como hasta después de los dos años. Y eso, porque yo no sé si te pasa mucho o lo escuchas todavía. O sea, yo me acuerdo el día que mi hijo cumplió un año y ese año, o sea, como ya cumplió el año, entonces ya le dieron dulces y chocolates, ¿verdad? Y yo histeria, porque como, no sé en qué lugar también está escrito, que dice que si ya cumples un año, entonces ya puedes comer todo el dulce. No, no, no. Y aquí, ¿sabes qué? Sí, esto es un punto muy interesante, porque de repente se confunde. La OMS es clara y este periodo de alimentación complementaria abarca hasta los 24 meses. Es como cuando te dice, la lactancia materna la puedes llevar hasta los dos años o más, y entonces te dice, dice que hasta los dos años. No, ahí tiene esas letritas que dice, o más. Entonces, justo esta parte también de alimentación complementaria de repente como que se ha distorsionado, yo creo que esa es la palabra correcta un poco, y que te dice, cumplió el año de edad, y entonces al año de edad el bebé come todo lo que come el resto de la familia. Y entonces a mí me asusta, porque cuando tú ves cómo comes el resto de la familia, yo prefiero que no se integren. Pero no, es todavía este periodo, ¿sabes? De transición hacia la alimentación familiar. O sea, sí nos dice claramente la OMS, hasta los 24 meses es todo este proceso de alimentación complementaria. Así es, perfecto. Bien, ya también queda aclarado. Otra duda queda aclarada. Y la otra es papillas versus baby led winning. Entonces, o sea, le doy así entero el brócoli, ¿sabes? Y se lo coma. Que a mí me encanta, porque entonces sí están, ya sabes, así como comen. O la otra es papilla cuaternaria, una especie de líquido así sin sabor, sin olor, sin nada, que luego dices, pues claro, que no le gustan las verduras, porque si a mí también me las dieran así, pues yo tampoco me las quiero. No, mira, es, ay no, es que todos son puntos álgidos, Claudia, contigo. No, bueno, pues es que yo estoy tratando de desbaratar mitos y también así como de, ¿sabes? Es que son, hay unas ideas muy cuadradas ahí. Sí, sí, ¿sabes qué? A ver, esta parte del método tradicional, que es el que conocemos en el cual se va progresando la textura, papillas, machacados, picados finos, trozo, etcétera, y tenemos este enfoque, que es el BLW o baby led winning, ¿sí? Que la característica, ¿cuál era? Pues que te saltabas como toda esta textura y tú le dabas al bebé alimentos en trozo. Pero por ahí tenía, ¿sabes? Como sus puntitos o sus foquitos amarillos, ¿sí? Porque entonces tú no le dabas con cuchara al bebé, es decir, el cuidador no podía alimentar al pequeñito con cuchara. Y entonces había bebés que todavía no tenían la habilidad para tomar todos los alimentos con las manos y llevarlos a la boca. Como en este, tomarlo de la charola y llevarlo a la boca se caían. Y además, pues no había papillas, entonces había alimentos que eran ricos en hierro, que no podían estar presentes, porque pues uno de los puntos o de las especificaciones del BLW es que no había como papillas. Entonces, ¿sabes? Como tenía estos puntitos, surge esta versión modificada que es el BLIS, en el cual nos dicen, bueno, introducir un alimento con alta densidad energética en cada comida, un alimento rico en hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al inicio, este BLW nos decían, a ver, nos ayuda para prevenir obesidad, sobrepeso y obesidad, ¿sí? Que eso, hoy, hoy día, es un solo ensayo clínico, no ha funcionado para esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante hoy que nos están diciendo los expertos en alimentación complementaria y la literatura internacional? Tú puedes utilizar papillas, tú puedes utilizar también trozos, ¿sí? Lo más importante es que tú, como cuidador, seas un cuidador positivo, ¿sí? Porque tú puedes utilizar trozos y estar frente al bebé y estarlo observando nada más y ser completamente pasivo, ¿sí? Entonces, es ser un cuidador positivo, ¿sí? Hablar de los alimentos también, activo, que lo estés animando y respetuoso. Y la parte del respeto, otra vez, tiene que ver mucho con interpretar las señales de hambre y saciedad. Porque entonces decían, es que aquel bebé que es alimentado con cuchara, si tú le dices a la mamá, otra vez, tantas cucharadas, la mamá le va a meter la cucharada y la cucharada hasta que se termine el número de cucharadas que el profesional de la salud le dijo. Así es. Entonces, tú puedes utilizar papillas, puedes utilizar ciertos alimentos en trozo y ser una mamá, un papá, un cuidador positivo, activo y respetuoso, que eso hoy día es lo más importante. Así es. Perfecto. También, entonces, combinadito, o sea, finalmente yo creo que... Y aparte, así es como también van a ir aprendiendo, o sea, van a ir aprendiendo, ¿no? Claro. Y que tú lo dejes, claro, y que tú lo dejes explorar, Claudia. O sea, el hecho de que tú alimentes a un bebé y tú lo apoyes con cuchara, no significa que no lo dejes tocar. Tú puedes tener un bebé, alimentarlo con cuchara y dejarlo explorar. Entonces, este punto es importantísimo. Tienen que dejar que sus bebés exploren. Y exploren es tocar y, bueno, exploren con todos los sentidos. Oler, tocar, ¿sabes? Embarrarse. Embarrarse. Se va a hacer un desastre. Sí. Tres veces al día, sí. Si come aguacate, ¿lo va a tener embarrado en el pelo? Sí. Pero si a él no le molesta, a nosotros menos. No, pero es que hay muchas mamás que sí les molesta. Porque entonces es esta obsesión, ya sabes, porque todo tiene que estar limpio y recogido. Yo digo que para... Fíjate, tengo un dicho medio tonto que es que cuando uno está empezando con la alimentación complementaria, siempre deberías de tener perro. Ah, sí, sí. Porque entonces están sentados en la silla, ¿sabes? Y todo... De menos, o sea, ya nada más tienes que limpiar la silla y al bebé, ¿no? Porque todo lo que se cae al suelo... El perro lo hace. No, te voy a decir, yo tengo mamás que me dicen... No, mira, como las mascotas son distractores, yo los encierro. Ya termino de comer, mira, los saco y ellos me limpian el piso, fantástico, aquí todos felices. Y yo justo nada más me encargo del bebé, efectivamente. Sí, pero ¿sabes que sí hay mamás o papás que esta parte de la limpieza les obsesiona un poquito? Entonces sí es importante decirles. Lo que nos interesa al inicio es que el bebé sea un buen comedor y después, de verdad, te lo juro, tu bebé va a aprender a comer con cubiertos, por supuesto, todas las reglas de etiqueta que tú quieras, sí, pero primero el bebé tiene que ser un buen comedor. Así es, y no lo va a hacer si no toca, siente, avienta, se ríe, porque aparte también están en esa edad en donde quieren ver aparecer y desaparecer las cosas, ¿no? O sea, ya cuando tienen ocho o nueve meses, o sea, y entonces ese juego de uy, se cayó, ay, se levantó, uy, se cayó también. Sí. A ver, otra cosita me surgió. Pero, ¿qué pasa con la taza para beber con agua? ¿A qué edad piensas que se le debería de dar como para empezar a entrenarlo, a que empiece a tomar, por ejemplo, agua natural? Sí. Aquí es importante, una vez que se inicia este proceso de alimentación complementaria, el bebé comienza a tomar otro líquido que es agua. Sí, únicos líquidos permitidos durante los dos primeros años. Leche materna, si por alguna razón esto no es posible, fórmula y agua natural. No más. Sí, entonces, al inicio, una vez que se ofrece el agua, es importante ofrecerla en un vasito de boca ancha. También hay un apartado dentro de los primeros mil días de vida, en primeros mil días de vida y salud bucal. Entonces, los expertos en esto, que son los odontopediatras, nos recomiendan un vaso de boca ancha. Y entonces, aquí, obviamente, como cuidador, siempre tengo que ayudarle al bebé a tomar este vaso, porque si no, pues se la va a echar encima y puedes sentir que se ahogue la experiencia, es muy desagradable. Pero si tú les pones un vasito pequeñito de silicón, de un material adecuado para el bebé, porque aparte lo va a morder y que no le moleste a las encías, lo pueden beber fácilmente desde que inicia este proceso de alimentación complementaria. Ok, perfecto, excelente. ¿Qué más se me olvidó de todas las preguntas así medio...? Este, el azúcar, el azúcar, sí. ¿Sabes que de repente a mí las mamás me dicen es que me da miedo, por ejemplo, darle como carne, pero sí le doy una galletita, ¿no? Te digo, no, te tiene que dar mucho miedo darle esa galletita, ¿sí? Idealmente los azúcares añadidos no tienen que estar presentes dentro de los dos primeros años de vida. Y tenemos, ¿sabes, Claudia?, como por cultura muy arraigado esta parte de la galletita María, ¿no? Sí. Esta galletita ahí. Entonces, no, no, hay otros cereales que el bebé debe y puede comer, pero azúcares añadidos, ¿no? Avena, arroz. Y entonces, explicarle a la... Exacto, amaranto, papa, camote. Así es, exactamente, sí. Entonces, explicarles a las mamás que, porque les angustia, es que cómo no va a comer azúcar. Sí, sí come azúcar, pero azúcar de los alimentos, ¿sí? No azúcares añadidos, come azúcar de las frutas, come azúcar de la leche porque tiene lactosa, ¿no? Como tal un azúcar añadido. Entonces, sí se les tiene que explicar. Y hoy me encanta que haya mucha información al respecto. La información siempre es buena, pero muchas veces esta información no es avalada por profesionales de la salud o de la nutrición. Entonces, todavía ahí tenemos mucho campo y tenemos que llevar esta información a más mamás. Ok, ¿qué recomiendas? O sea, cuando están los bebés, les están saliendo los dientes, por ejemplo, ¿qué recomiendas? O sea, ¿recomiendas algún alimento para que estén mordiendo? Porque esa ansiedad que tienen por andarse comiendo todo lo que encuentren, que no es comer, o sea, es nada más morder. La molestia, sí. Las recomendaciones que están avaladas, ¿cuáles son? Puedes utilizar la mordedera. Se puede poner un poquito el refrigerador. Puedes utilizar estos, son también como unas como mallas, como de silicón. Se les mete un trozo de fruta o de verdura frío. Ajá. Se pueden hacer paletitas también de leche materna, que me encantan. Son paletitas de muy pequeñitas, como de menos de una oncita de capacidad, muy chiquititas, y entonces con eso estar calmando. Puedes utilizar también algunas veces, por ejemplo, un trozo como de apio. Apio, sí. Sí, entonces frío. Y esto ayuda a calmar el bebé. No está recomendado, por ejemplo, untar cremas o cremas con anestesia, collares de ámbar. Tequila. Hubo una mamá que me dijo, yo sí le untaba un poco de tequila. Sí, entonces no, no, sí. Estos collares de ámbar que de repente están como muy de moda, ¿sabes? No, no, no son lo adecuado. Entonces siempre se tienen que utilizar como medios mecánicos, que son estos. Ok, perfecto. ¿Se me olvidó algo? Pues, ¿sabes qué? De repente yo siempre siento que digo lo mismo. Y que hay tantos mitos que de repente se me olvidan, pero creo que los más importantes ahí están. Pues, es que es tu tema. Y entonces muchas veces cuando son nuestros temas, pues sí acabamos hablando un poco de lo mismo. Pero la verdad, súper interesante, Vanessa. A ver, cuéntanos en dónde te podemos localizar. A mí me encuentran en las redes como Nutripedia Vaivane, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube. Donde soy más activa es en Instagram, definitivamente. Perfecto, perfecto. Tienes muchos seguidores y das una información maravillosa. Así es que todos a seguir a Nutripedia Vaivane. ¿Ok? Y quieres terminar con alguna, algo así que digas, bueno, por favor, si me voy, los dejo nada más con esto. A mí me gustaría que supieran que esta parte del proceso de alimentación complementaria es sumamente importante y puede impactar de forma positiva o negativa en la salud de nuestros hijos a futuro. Que siempre, por favor, lo hagan de la mano de expertos. Siempre. Que no lo tomemos a la ligera, ¿sí? Porque también puede ser, como les digo, un factor de riesgo importante porque nuestros bebés están en una etapa que se llama programación metabólica. Que si no lo hacemos bien, los podemos programar metabólicamente o pueden tener mayor riesgo para la aparición de ciertas enfermedades como obesidad y, vamos, diabetes, etcétera. Si lo hacemos de forma correcta, ¿sí? Pues esto impacta de forma positiva también en la salud de nuestros bebés. Entonces, siempre que lo hagamos, por favor, este proceso de alimentación complementaria de la mano de expertos. Importantísimo. Excelente, Vanessa. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí con todos los emocionados. Y, pues, yo nada más les recuerdo que compartan este programa con quien sea que crean que lo pueda necesitar, mamás que conozcan, amigos, compañeros, etcétera, porque esta información es súper, súper valiosa. Compártanlo, denle clic, campanitas y todos sigan al programa y también apoyan. Recuerden que si hacen esto, pues están apoyando también para seguir produciendo más material, ¿no? Para todas. Sigan a Vanessa en sus redes y recuerden que nos vemos pronto la próxima semana en este canal y nos vemos y vamos a hablar de más temas que van a seguir con todo lo que es la etapa del preescolar temprano, etcétera. Así es que nos seguimos nutriendo. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Bye. Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.